Esas palmas, ¿qué pasó con esas palmas? Que se sienta el calorcito en Tuscla Gutiérrez O Tuscla de los Conejos Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá Si llegó de alguna cena, ya lo sabe tu mamá Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Si el examen reprobaste Ya lo sabe tu mamá Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá Si llegó de alguna cena, ya lo sabe tu mamá Si es capaz de ver la lista, ya lo sabe tu mamá Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Ves X en los ojos, no las puedes engañar Tres y cっぺzo Dres y cx Pero mi ropa duty Me alegra Las mamás tienen radar, localizador capital Rayos X en los ojos, no las puedes engañar May soybeans Tenemos unos 2adas Hay… Sin...? Voy … Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá Las mamás tienen radar, localizador global Si a ellos se quise los ojos, no las puedes engañar Las mamás tienen radar, localizador global Si a ellos se quise los ojos, no las puedes engañar Se quise los ojos, que hay no las puedes engañar Gracias.